hola y bienvenidos una semana más a mi canal de youtube y a la decoración de mi agenda de mi project life particular la semana pasada teníamos esta decoración con el evento especial del hanmei festival que si queréis o si por si acaso a lo mejor no habéis visto el vídeo en lo que os lo dejaré por aquí linkado y ahora nos ponemos de lleno a trabajar con la semana del 1 al 7 de mayo así que si queréis ver cómo lo he hecho os dejo como siempre el paso a paso rápido hasta luego y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.